Bienvenidos a una nueva edición de InfoUNCE, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Comenzará el ciclo de charlas sobre emprendedorismo de la Escuela de Emprendedores de la UNCE. Todo aquel interesado en llevar adelante un emprendimiento puede asistir y tener la oportunidad de confeccionar un plan de negocios que se someterá a una evaluación. Al finalizar el ciclo, los aspirantes tendrán la posibilidad de acceder a un crédito bancario. La Cátedra Abierta está destinada a todo público, es decir, miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, docentes, no docentes, y además comunidad o sociedad santeña en general. La Cátedra Abierta que estamos lanzando ahora, esta parte se llama Primer Ciclo de Charlas Taller, consta de seis módulos, es un programita desarrollado en siete clases. Son durante la mañana, de 8 a 12 horas, en el Salón Zoom de la sede central. El contenido de las charlas va dirigido, es una secuencia de temas importantes, herramientas importantes que el emprendedor tiene que tener en cuenta para desarrollar hasta llegar a alcanzar el plan de negocios. El objetivo principal es, última clase, los alumnos que estén participando puedan desarrollar un papel que se llama plan de negocio, es decir, es una carta de presentación y un análisis para ver la viabilidad de cada uno de los proyectos emprendedores, que puede ser para uno mismo, como autofinanciación, o bien para pedir plata prestada o en subsidio a alguien. Se realizó la primera feria universitaria en la Escuela Técnica de la Ciudad de Quimilí, en el departamento moreno de nuestra provincia. Autoridades, docentes, no docentes y estudiantes de la UNCE concurrieron al lugar a difundir la oferta académica y servicios de la universidad. Se dictaron charlas de orientación vocacional, de emprendedorismo, informativas sobre las becas y se compartieron experiencias estudiantiles y se finalizó con presentaciones culturales. Que la universidad nacional, nuestra querida universidad nacional pública y gratuita, extienda y abra sus puertas, pero fundamentalmente vaya a territorio, es central. Creo que como política de apertura, que desde la rectora, con todo su equipo, realmente es un orgullo y nos ha permitido, junto a la intendencia de Quimilí, poder marcar también la oferta educativa en toda la región. El estar aquí en Quimilí significa la decisión de poder generar oportunidades para muchas personas y sobre todo para jóvenes de nuestra provincia que aún la ven lejana a la universidad y a los estudios universitarios. Es el poder decirles aquí estamos, estos saberes se pueden encontrar en nuestra universidad, estas son nuestras capacidades y sobre todo el compromiso que desde las unidades académicas y desde las áreas del rectorado hoy tienen para hacer posible el compromiso social de la educación superior. El objetivo fundamental nuestro es que se radique aquí la universidad nacional, dándole la posibilidad no solamente a los jóvenes de Quimilí, sino de toda una importante región y además por el crecimiento, como decía recién de la actividad, demográfico y no solamente eso, sino económico de nuestra zona. Sabemos que esta casa es muy importante y que llegue hoy aquí a Quimilí y se acerque a los chicos para que tomen conocimiento de lo que cuentan cada una de las modalidades para nosotros es un orgullo. Para nosotros es mucho beneficio al no tenernos que ir a otro lado y para nosotros es algo muy grande. Y se le agradece con todo el corazón que estén aquí y que nos puedan ayudar a lograr nuestra meta.